Este 12 de mayo, vamos por una Córdoba más fuerte. Identifica la primer columna, la que dice Voto Lista Completa. Bajaste el casillero 7, el de la UCR, y marca con un tilde o una cruz dentro del casillero. Dobla la boleta y depositala en la urna. Mestre Gobernador, Briner Vice.